Israel prepara una respuesta militar significativa tras el ataque con misiles que realizó Irán el martes pasado, al tiempo que el ejército israelí realizó nuevos bombardeos en el Íbano, principalmente en la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbollah. Los señalados por fuentes militares israelíes se condicen con la llegada a Israel del jefe el comando central de Estados Unidos, el general Michael Eri Kurilla, que arribó al país para participar en la coordinación de la respuesta del estado hebreo ante el ataque iraní, según informaron los medios locales. La llegada de Kurilla se esperaba desde esta mañana 5 de octubre, mientras Israel sigue con los preparativos para atacar a Irán, un ataque que será serio y significativo, según dijeron estatarios oficiales de las Fuerzas Armadas. El pasado martes, 180 misiles balísticos lanzados por Irán llegaron a Israel, en un ataque masivo que hizo sonar las sirenas antihirias en todo el país y obligaron a millones de personas a buscar refugio en cuestión de minutos. El ataque iraní avivó el temor a una conflagración en Oriente Medio ante las amenazas cruzadas entre la República Islámica e Israel. En víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, el líder supremo de Irán, el de Yatollah Ali Khamenei, advirtió el viernes que sus aliados, principalmente el movimiento islamista palestino y el grupo libanés Hezbollah, continuarían la lucha contra Israel. Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Ercia Levi, insistió en mantener la presión sobre Hezbollah en el Íbano sin concesiones, en unas declaraciones difundidas por las Fuerzas Armadas israelíes. Tenemos que continuar aplicando presión sobre Hezbollah y hacer daño adicional y continuo al enemigo, sin concesiones y sin darle respiro a la organización, aseveró a Levi. El militar mantuvo esta postura al término de una reunión para evaluar la situación actual en la guerra en la base militar de Kiria, en Tel Aviv, en el marco de la guerra contra Hezbollah que el Estado Israelí mantiene sobre territorio libanés. Después de haber debilitado a Hamas, Israel anunció a mediados de septiembre que desplazaba el centro de gravedad hacia el norte en la frontera libanesa, donde sus tropas iniciaron el lunes, una operación terrestre contra Hezbollah. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.